¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estamos? Hola. Excelente. Bienvenido de verte todos nuevamente. Muchas gracias por estar acá. Vamos a dar inicio. Ubico mis cosas por aquí. Vamos a ver cómo vamos. ¿Cómo es lo que estás tratando la cuarentena, Sorita? Allí, con bastante trabajo. Con trabajo. Bueno, yo realmente le decía a Luis que es primera semana realmente que voy a descansar, pero hemos quedado en que cualquier emergencia nos mandan a llamar, entonces. Ajá, entonces yo he estado trabajando relativamente de todo lo que es la cuarentena, cuando comenzó, hasta esta semana que ya voy a descansar un ratito, pero con la posibilidad de que nos llamen de regreso. ¿Y en qué área trabaja usted? En Anda. Ah, ok. Ajá, en Anda, entonces nos tienen de emergencia. Mire, igual siento que ahí depende el rubro de cada empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, ajá. Lo menos en mi caso, bueno, yo trabajo en una universidad. En mi caso, igual, o sea, como no hay estudiantes, es casi imposible, es casi lógico que trabajamos. Claro. Pero como también trabajo en el área administrativa, por veces ahí están pensando que si vamos o no vamos. Sí, ajá, es que es complicado y como hablábamos con Luis con la cuestión del transporte, los que no tenemos vehículos, ¿verdad? Entonces se nos complica un poquitito. Sí, la verdad que sí. Hay que hacer un poquito de caso. Eso sí. Sí, ese es el problema para los que no tenemos vehículos, pues el transporte, ¿verdad? Entonces, que andar molestando a los compañeros que sí tienen o esperar hasta que pase el transporte de la empresa. O sea, sí, genera un montón de atraso, la verdad. Pues sí, ya no sale uno con su tiempo, ¿verdad? Sino que con el tiempo de alguien más. Cabal. Sí, sí, la verdad que es complicado, pero bueno, ojalá que eso termine pronto. Cabal, dentro de lo que cabe. Ojalá, ojalá. Por lo menos los casos veo que van bajando un poco, así que esperemos que sí vayan bajando. Sí, ojalá de que pueda. La verdad que yo pienso de que hasta cierto punto es cuestión de adaptarnos, vea, a la situación, de irnos acostumbrando y agarrar. Sí. La costumbre de lavarnos, de... Ajá, eso. O sea, todo eso, ajá. Sí, por ahí leí un libro que decía que uno cuando, digamos, va a adaptarse a una nueva rutina, pasan más o menos 21 días y siento que yo que hasta cierto punto eso tiene algo de cierto. Porque en mi caso, al principio, era como que un martirio estar aquí en la casa, ¿verdad? Pero ahora ya me acostumbré. O sea, ya sé cómo organizarme, ya sé qué tengo que hacer con los alumnos, entonces, igual lo que hacen home office o teletrabajo, creo que también ya se acostumbraron, ya más o menos van viendo ahí a qué hora se levantan, a qué hora se terminan, ¿ok? Entonces, siento que es cuestión de costumbre. Entonces, eso, colaborando también con la cuestión de la higiene que usted mencionaba, entonces, siento que hasta el final uno se acostumbra. Creo que al principio como que nos daba algo de cosa salir con mascarilla y todo, ¿verdad? Ahora ya es como que nos pongamos camisa. O sea, nos ponemos camisa o nos ponemos mascarilla. Entonces, ajá, ajá. Hasta andamos buscando la combinación del color ahora. Que le combine. Sí. Ok, perfecto. Entonces, sí, es cuestión de costumbre y creo que después de eso, bastantes cosas van a cambiar, la verdad. Claro. No va a ser igual que antes. Pero bueno, lo bueno es que ahorita estamos sanos. Aquí estamos juntos. Y aquí estamos listos para aprender inglés. Así es. All right. Entonces, vamos a iniciar una vez más. Muchas gracias por hacer el tiempo. Gracias por estar acá. Vamos a repasar un poquito en lo que sus compañeros se terminan de conectar. Ayer estuvimos viendo questions usando did, ¿ok? We said that for making questions, we have to use did, ¿ok? Hacíamos la comparación entre el presente y el pasado. Mirábamos que para presente tenemos dos auxiliares que eran do and das. In the simple past, the only one is did, ¿ok? Hablábamos que cuando voy a utilizar did, no tengo que cambiar ningún verbo, ¿ok? Más adelante es donde empezamos a hablar de eso. Pero llegábamos a cuentas de que for negative and also for questions, I am not going to use, I'm not going to change the verb. Also, it is very important to use a time expression, ¿ok? That is very, very important in the simple past. Aquí estuvimos haciendo varias prácticas, bueno, hicimos varias preguntas, hicieron preguntas con ustedes, usando did, and that was perfect, ¿ok? Nada más tenemos que acordarnos de cualquier actividad, por ejemplo, go to the beach, take a shower, watch TV, ¿ok? Ese vocabulario no tenemos que seguir practicando tanto en presente como acá en el pasado. And then estuvimos viendo affirmative form. Estuvimos viendo la manera afirmativa de los verbos regulares, ¿ok? Hablábamos que a la mayoría de verbos le vamos a agregar a only ed, ¿ok? A la mayoría de verbos. No he llegado aún a la parte de los verbos irregulares, pero espero empezar a tocar ese tema ahora. Then hablábamos, bueno, aquí pusimos algunas prácticas de, por ejemplo, work. Se podía poner en pasado de esta manera, únicamente agregando ed. Then we said that we have three types of pronunciation. Tenemos tres tipos de pronunciación para los verbos irregulares únicamente, ¿ok? And vimos la primer, la primer pronunciation, ¿ok? Teníamos que, por ejemplo, cuando el verbo en este caso termina con la letra D or T, ¿ok? Esto sería antes de ED, ¿ok? Antes de ED. Si el verbo termina con la letra D o con la letra T, la pronunciation sería id, ¿ok? Id. Entonces eso es algo que estoy muy practicando. Déjenme nada más buscar algo rápidamente porque, para que vean dónde vamos. Uy, creo que lo perdí. Uy, sí, lo perdí. Ok, never mind. Espero que me puedan seguir ahora. Alright. Entonces, hablamos de la pronunciation de los verbos, ¿ok? Por ejemplo, want, wanted, ¿ok? Vote, voted. Chat, chatted. Paint, painted. Need, needed. Start, started. Decided. 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 Include. Included. ¿Ok? Entonces, mirábamos que aunque termine con ED, no significa que vaya a decir voted or chatted, sino que voted, chatted, ¿ok? Because esa es la primera pronunciation que estamos practicando, ¿ok? Entonces, les mencionaba que tenemos tres tipos de pronunciation. Ahora vamos a ver las otras dos y luego vamos a hacer una práctica de todos, ¿ok? Para ver si logramos identificar de cuál es cada uno, ¿ok? Así que vamos a iniciar. The next pronunciation is T. ¿Ok? And the pronunciation is T. Como cuando decimos can't. ¿Ok? Que hacemos énfasis en la T al final. Así vamos a pronunciar el ED en este caso, ¿ok? Así como cuando decimos can't, que decimos la letra T al final. ¿Ok? Va a ser ese sonido, el sonido de la letra T. Anteriormente era ir, por ejemplo, wanted. ¿Ok? En este caso sería T. ¿Ok? Así como cuando decimos can't. Let's see. When the verb finishes in a voiceless sound. Ahora, ¿qué significa voiceless sound? Eso significa que la última letra del verbo es un sonido sin vibración. ¿Ok? Y para eso vamos a hacer un par de prácticas y sí vamos a necesitar que sigan lo que le voy diciendo. ¿Ok? Por ejemplo, una técnica bien efectiva para hacer esto es ponernos, poner unos dos o tres dedos en la garganta. ¿Ok? Por ahí por donde tenemos la manzanita. Y cuando nosotros estamos hablando, usted va a sentir como sus cuerdas vocales vibran. ¿Ok? Así que no se ponga sus dedos acá, no se va a ahorcar, ¿ok? Sino que solo póngaselos, diga cualquier cosa, empiece a hablar y va a sentir como sus cuerdas vocales están vibrando. ¿Ok? Puede decir cualquier cosa en español o en inglés. ¿Ok? Por ejemplo, my mom is beautiful, bla, bla, bla. ¿Ok? Usted va a sentir como sus cuerdas vocales están vibrando. ¿Siente esa vibración? ¿Siente algo de vibración? Alright. ¿Ok? Por ahí veo que unas caritas me dicen que sí. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en ese caso, eso nos va a ayudar a decidir si un verbo es voiceless o de verdad vibra. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a trabajar con los verbos que no vibran al final. ¿Ok? Por ejemplo, acuérdense que en este caso voy a poner énfasis en la letra que está antes del ed. Por ejemplo, check. ¿Ok? Yo sé que el pasado, como en todos los verbos que hemos visto hasta ahora, se le va a poner ed al final. ¿Ok? Pero aquí nos estamos enfocando en la pronunciación de ed. Entonces, ¿cuál es la última letra antes de ed? Igual que en el verbo, igual que en el verbo en presente, igual que en el verbo en presente, es la letra K. Entonces, ahora, cuando digamos el verbo en presente, tratamos de identificar si la K vibra o no vibra en acuerdos vocales. Digamos la palabra, check. Check. ¿Vibra o no vibra? No. La letra K. La letra K no vibra. Entonces, cuando la letra K no vibra, eso nos quiere decir que el sonido del ed lo voy a hacer como una letra T. ¿Ok? Entonces, el verbo en pasado sería checked. ¿Ok? Checked. 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 Vamos a hacer el siguiente. Help. Igual en este caso, yo sé que se escribe con ed al final. ¿Ok? Esa sería la escritura, pero ¿qué tal con la pronunciación? Digamos help y sintamos si la letra P, en este caso, que es la última, vibra. Help. 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 Ajá. Entonces, en ese caso, es importante que no pongamos la mano acá. Yo sé que no vas a pasar la mano acá todo el tiempo a la hora de hablar del pasado. ¿Ok? Eso va a ser imposible, pero en ese caso, la pronunciación de los verbos nunca va a cambiar. Si checked termina con T, va a ser con T toda la vida. ¿Ok? Entonces, esa es cuestión mental que nos vayamos acostumbrando a pronunciarlo de esa manera en pasado. Entonces, poniéndonos en ese caso que help, it's a voiceless sound, es decir que no vibra la letra P, el pasado sería helped. 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 Es como que después de la P tengamos una letra P. ¿Ok? Helped. Helped. Así es como nosotros decimos el verbo en pasado. Vamos a hacer otro ejemplo. Fix. Fix. Ok, yo sé que el verbo se termina con E-D, pero ¿qué tal la pronunciation? Vamos a ver, ¿sienten o no sienten la vibración de la X? Fix. Fix. Ajá. Ok, no vibra. Entonces, el pasado sería fixed. Ajá. Fixed. Fixed. Ajá. Fixed. Fixed. The next one. Dance. Dance. Ok. Dance. ¿Vibra o no vibra? En este caso es como el entrelace y la E. Dance. Dance. Ajá. No se siente nada de vibración. Ok. Y la última parte no se siente nada de vibración. Entonces, el pasado sería danced. Dance. Hola. Hola. Hola, Cecilia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi amigo. Hola. All right. Entonces, estamos haciendo el ejercicio, ¿verdad? Estamos poniéndonos la mano acá para ver si vibra o no vibra. Ok. Entonces, quiero ver cuántos vamos ya. Ah, ya tenemos 20. Ok. Para los que recién se van incorporando, hablábamos de la pronunciation que teníamos ayer, que cuando los verbos terminan con T o con D. Ok. Decíamos que ese era el I. Ahorita estamos con otro que es el voiceless sound. Es decir, que en ese caso, les mencionaba que vamos a poner dos o tres dedos en la garganta. Ok. Ahí por donde deberíamos tener la manzanita o tenemos la manzanita. Y vamos a sentir como las cuerdas vocales vibran cuando estamos diciendo cualquier cosa. Ok. Entonces, el truco con los verbos en pasado, en ese caso la pronunciación, es que por lo menos para estos verbos, porque por lo menos check no termina ni con D ni con T. Entonces, a check no le puedo decir check it. No. Ok. Porque el ir es únicamente para los verbos que terminan con T o con D. Help. Tampoco termina con T ni con D. Tampoco termina con D o con D. Ok. Include también. Include. Ok. Include termina con D. Ajá. En ese caso. Porque es ED. Entonces, la última letra sería así. Pero ahorita estamos hablando de los voiceless. Es decir, que la última letra, el último sonido del verbo en, de manera, perdón. La última letra del verbo en presente, no vibra. Ok. No tiene que ponerse la mano y decir la palabra en pasado. No. Tiene que decirla en presente para que logre identificar si vibra o no vibra. Entonces, dense. Cuando hacemos el S, en ese caso, no vibra. Ok. Las cuerdas vocales no vibran. Entonces, el pasado sería, dense. Ajá. Dense. Dense. Decíamos que esta pronunciación es como cuando decimos can't. Que tenemos que anunciar la letra T ahí para decirlo que no podemos hacer algo. Can't. Ok. Vamos a ver otros ejemplos. Wash. 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 Ok. En ese caso, yo sé que termina con ED, pero no tengo que decir washED. No. Hay una pronunciación en específico. Vamos a ver. Wash. Cuando hacemos el SH, vibra o no vibra. Wash. Wash. Ajá. Wash. Ajá. No. Entonces, no vibra. Entonces, eso significa que el ED lo voy a pronunciar como T. Sería WASHED. WASHED. Tenemos que decir, tenemos que enfatizar la letra T. Ahora, WATCH. WATCH. En ese caso, igual. Yo sé que el pasado se escribe con ED, pero tengo que poner atención a la pronunciation. La pronunciación de SH con CH es muy parecida. WATCH. Ok. WATCH. Entonces, el pasado sería WATCHED. WATCHED. Ok. Esa es un poco complicada porque tenemos una T, SH, y luego tenemos que decir otra T. Entonces, eso cuesta bastante. Sin embargo, hay que tratar de decirla bien, porque si usted me dice, por ejemplo, Teacher, yesterday I watched TV. Ok. Ahí sí le entiendo que me dice que vio televisión. Pero, ¿qué pasa si me dice Teacher, yesterday I watched TV? O sea, que se puso a lavar la tele. Eso, eso como que no se puede, ¿verdad? Entonces, es por eso que tenemos que diferenciar bien estos dos sonidos. WATCH. WATCH. ¿Ok? Vamos a ver los últimos dos ejemplos. KISS. KISS. Yo sé que en pasado tengo que ponerlo con ED, pero ¿qué pasa con la pronunciation? Ok. Vamos a ver KISS. Solo con S. KISS. La S no vibra. Ok. Entonces, en pasado sería KISSED. KISSED. Ajá. KISSED. Y la última, WORK. WORK. Si se fijan, termina con K igual que CHECK. Entonces, eso automáticamente nos da una idea de cómo va a ser el pasado. Entonces, sería WORKED. 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 Ok. Vamos a ver. Vamos a ver si me pueden decir algunos ejemplos usando estas palabras en pasado. Recuerde que eso lo vamos a utilizar for affirmative sentences in the past. For example, I checked Facebook this morning. I checked Facebook this morning. Ok. This morning está en pasado porque ahorita ya estamos de noche. Entonces, ya morning ya sería parte del pasado. ¿Alguien me quisiera decir alguna oración usando este verbo en pasado? Recuerde enunciar the letter T. Ok. Ajá. Perdón. I work in on supermarket. Ah. I work on the supermarket. Yo trabajé en. Ah. Ok. I work in the supermarket. Ajá. I work in on supermarket. In the supermarket. Ajá. In on supermarket. No, only in. Oh. Ajá. Ahí me está poniendo, ahí me está poniendo dos. Ajá. Sería solo in. Ajá. In the supermarket. Ajá. Entonces, solo debería poner in. Yes. On. No, in. In. Ajá. Entonces, sería. Yeah. I work. I work in. In. Supermarket. Yes. I worked. In the supermarket. Ajá. And. I work. In. Ajá. All right. Yes. Let's see. Luis. What do you think, Luis? You were telling me something. I lo tenía apagado. Ajá. Okay. My sister watched TV yesterday. Ah. My sister watched. Watched. What? TV. Yeah. Yesterday. Okay. Ya me estaba confundiendo yo solo. Okay. Thank you. Let's see. Rosario. Por ahí me quería decir algo. I fixed the car last month. Ah. I fixed the car last month. Excellent. Okay. Another example. Usando cualquiera. I kissed my son. Ah. Okay. I kissed my son. Excellent. I washed the car yesterday. Excellent. Okay. I danced last Friday. I danced last Friday. Excellent. Good job. Okay. Excellent. I kissed. I kissed my boyfriend last night. Okay. I kissed my boyfriend last night. Okay. Excellent. Good job. Okay. Excellent. All right. Entonces, así es como utilizamos, en este caso, así es como utilizamos los verbos en pasado. Okay. Ahora ya tenemos dos pronunciaciones. Tenemos cuando el verbo termina con la letra D o con la letra T. Y tenemos cuando el verbo, el último sonido, no vibra. Okay. Ahora vamos a ver el caso contrario. Okay. Cuando el verbo sí vibra al final. Okay. Y ahí van a poder sentir bien la diferencia entre una y otra. Pero, okay. Ahorita vimos id. Y ahora traemos t. Okay. Ahora vamos a ver el caso contrario de este. Cuando el verbo sí vibra. En este caso, la pronunciación va a ser d. Okay. D. Simplemente vamos a hacer de cuenta que la letra E no existe. Okay. Y vamos a decir el verbo como tal, solo que con letra D al final. Y vamos a hacer de cuenta que el verbo E no existe. Okay. Esto quiere decir que el verbo va a ser voiced. Okay. Eso quiere decir que va a estar con vibración al final. Por ejemplo, pongámonos la mano otra vez. Y digamos. Play. Play. Cuando decimos la Y, play. Siente como las cuerdas vocales están vibrando. Okay. Play. Entonces, yo sé que en pasado se escribe player. Okay. Se escribe player. Pero como les mencionaba anteriormente. A la hora de decir este verbo, vamos a imaginar que la letra E no existe. Okay. O sea que la vamos a imaginar así. Se lo voy a poner acá solo para que vean mentalmente cómo se debe de pronunciar. Okay. Vamos a imaginar que está así. Ahora digamos la palabra en pasado. Play. Ajá. Play. Ajá. En este caso vamos a imaginar que la letra E no está. Pero en la escritura sí. Okay. En la escritura tengo que poner la letra E porque si se fijan en este caso, estoy viendo verbos regulares. Entonces tienen que terminar con ED. Okay. Entonces, solo nos vamos a imaginar que la letra E no existe cuando sintamos que la última letra vibra. Okay. Entonces, play. Played. Okay. Played. The next one. Okay. Call. Yo sé que tengo que escribirle ED al final porque es un verbo regular. Pero vamos a ver. Pongámonos la mano en la garganta y veamos si la letra L vibra. Call. 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 Okay. Sentimos aquella vibración en la garganta, en las cuerdas vocales, mejor dicho. Entonces, la pronunciación sería cold. Cold. Como les menciono, nos vamos a imaginar que la letra E no existe. Okay. Cold. Cold. Así que no me digan coled. Okay. Muchas personas dicen coled. No. Es cold. Cold. Solo con la letra E. Vamos a ver. The next one. Love. Okay. En este caso, yo sé que tengo que escribirlo con ED. Solamente le voy a agregar la D porque ya tengo la letra E. Okay. Entonces, la última letra es la V. Vamos a ver. Love. 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 Ajá. Sentimos cómo vibran las cuerdas vocales. Entonces, me voy a imaginar que la letra E no está. Entonces, sería loved. Loved. El siguiente. Clean. Okay. Let's see. Letter N. Okay. The letter N. Esa es la última. Clean. 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 Okay. Sentimos como la letra N vibra. Entonces, clean the. Clean the. Clean the. Clean the. The next one. Enjoy. Enjoy. Ok. Sé que tengo que escribirle ED para ponerle en pasado. Y si se fijan, vamos a fijarnos en las letras. Termina con Y igual que play. Entonces, automáticamente eso mentalmente me tiene que decir, ok, Dennis, la pronunciación va a ser D. Enjoyed. Enjoyed. Como les repito, vamos a imaginarnos que la letra E no existe en este caso. Ahora vamos a ver cuando un verbo no tiene ninguna vocal. Ok. Cuando el verbo no tiene ninguna vocal, pero termina con Y. Por ejemplo, try. En este caso, el pasado tiene que llevar una vocal extra. Ok. Que sería la I. Entonces, cuando termina con Y, la tengo que cambiar por una I. Pero me dice, teacher, entonces, ¿por qué play no lo cambió? Ah, porque play sí tiene la letra A. Ok. Play, si tiene la letra A, tiene una vocal. Pero try no tiene ninguna vocal. Entonces, a ese sí tengo que cambiar. Ok. Try. Ahí lo cambio por tried. Tried. Vamos a ver otro. Live. Live. Igual. En el caso de love, que terminaba con V. En este caso también termina con V. Y como ya me puse la mano acá y ya sentí que la V sí vibra, sería lived. Lived. And finally, listen. Listen. En este caso le voy a escribir la pronunciación para que vea que no pronunciamos ni la T ni la E. Ok. Ok. Porque he escuchado a muchas personas decir listen. Y está incorrecto. En este caso sería. Así. Listen. 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 Eso sería el pasado. Ok. Listen. Listen. Ok. Ok. Entonces, vamos a repetirlas todas una vez más. Played. Cold. Loved. Cleaned. Enjoyed. Tried. Lived. Lived. Listened. Ok. Entonces, así es como tenemos las tres tipos de pronunciation. Ok. Una preguntita. Dígame. Dígame. Como está lloviendo, no escucho muy bien el sonido que tiene tried. Ah. ¿Qué pasó? Tried. A ver si me puedo acercar el micrófono. Tried. Tried. Ajá. Tried. Ajá. Así es. Esto sería. Ok. No problem. Esto sería casi igual que cry. Que termina con Y. Ok. Ahí sería cried. Que sería llorar, Pedro. Cry, cried. Entonces, vamos a ver. ¿Alguno me puede decir alguna oración ahora utilizando la pronunciation de? Ok. Igual, como les mencionaba, aquí nos vamos a imaginar que la letra E no existe. Ok. Vamos a ver. Los quiero escuchar. Por ejemplo, voy a decir uno. I played video games yesterday. I played video games yesterday. I called my mom in the morning. Ok. I called my mom in the morning. Uh-huh. I cleaned, I cleaned, pardon, cleaned my house in the morning. Excellent. Ok. I cleaned my house in the morning. Uh-huh. I listened, listened music in the morning. Ok. I listened to music in the morning. Uh-huh. Perfect. They played soccer. One more time. They played soccer. Ok. They played. Ah, excellent. Ok. They played soccer. Uh-huh. They played soccer. Another one. Another person. Que se atreva a decirme una oración. In the past. Using the. The. I tried a sleeper. Ah, ok. I tried. Uh-huh. Perfect. Uh-huh. I, I make it. I make it. The dinner yesterday. Uh, which one? Sorry. I make the dinner yesterday. Eh, ¿cuál es el verbo que estás utilizando ahí? Make. Ah, pero make no lo tenemos acá. Ah, no. Ajá, sería con uno de estos. Ajá, con uno de estos. Yes. I love you yesterday. Ok. Ajá. Ajá. ¿Cuál es el verbo que estás utilizando? ¿Cuál es el verbo que estás utilizando? I love the New Year's. I love the New Year's. New Year's. New Year's. ¿Qué quieres leer? New Year's. El año nuevo. Ah, pero le, 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 le gustó o cómo? No entendí. Um, entonces, I love you. Amó el, amó el año nuevo. Ajá, amó el año nuevo. Ajá. Así lo entendí. Ajá. Ok. Ah, también puede decir, I love the New Year's celebration. Ok. Si de verdad le gustó su celebración. Ajá. I enjoyed Mother's Day's last Sunday. Ok. Perfect. I enjoyed Mother's Day's last Sunday. Perfect. Ajá. 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 I cleaned my shoes this morning. Ajá. 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 I cleaned my shoes this morning. Okay. Perfect. Allen. Good job, people. Ajá. Ajá. I listened to music last night. Perfect. Ok. Excellent. Alright. Good job, people. Good job. Ok. Entonces, así es como vemos los tres tipos de pronunciación. Ok. Una vez más, lo vamos a ver. Tenemos id. Ok. Ok. Entonces, acordémonos. Si la última letra antes de ed es una letra d o una letra t, sería con esta pronunciación. Y luego teníamos la letra t. Checked, watched, worked. Ok. Y cuando la última letra vibra. Ok. Cold, cleaned, enjoyed. Ok. Ok. Ahora, como les mencionaba al principio, ¿verdad? No vamos a pasar con la mano en la garganta todo el tiempo. Pero, por lo menos, cuando se está aprendiendo, si es necesario, para que mentalmente se nos vaya quedando. Porque si usted me llega a decir, por ejemplo, cold. Ah, usted mentalmente ya va a tener o ya va a saber que cold es cold. Ok. Ya nos va a pasar con la mano acá. Ok. Ok. Entonces, lo importante es que practiquemos y practiquemos la pronunciación. De lo contrario, eso se nos va a ser difícil que se nos quede. Ok. Pero, vamos a tratar de hacer una pequeña práctica ahorita. Ok. Vamos a ver. Acá tengo varios verbos. Aquí están todos mezclados. Tengo de las tres pronunciaciones. Y vamos a tratar de adivinar, o mejor dicho, de decidir, porque solo hay una respuesta. Ok. Ok. ¿Cuál es la pronunciación correcta para cada uno? Ok. Obviamente, los verbos están en presente. Pero, los vamos a tratar de poner en pasado. Y vamos a tratar de poner cuál es la pronunciación correcta del pasado. Por ejemplo, wash. Wash. Vaya. Lo que vamos a hacer es esto. Miren, hagámoslo así de fácil. Pasémoslo a ED. De ahí pongamos. Ok. Antes de ED. Regla número uno. ¿Termina con D o con T? En este caso, wash. ¿Termina con D o con T? No, ¿verdad? No. Ajá. Entonces, no puede ser la regla número uno. Entonces, ahora vamos con una de las otras dos reglas. Ok. Termina con... Termina... O sea, ¿vibra o no vibra al final? Entonces, vamos a ver nosotros. Wash. No, no vibra. Ok. Ok. Entonces, ¿qué pronunciación sería? Con T. Con T. Ajá. Perfect. Ok. Washed. Ajá. Washed. Ajá. Excellent. Ok. Washed. Alright. Ahora le voy a preguntar individualmente a ustedes. Creo que sí me alcanzo para todos. Ok. Vamos a ver. Le voy a preguntar a... Let's see. Quién está de último por acá. Vamos a ver. Luis Oliva. What do you think? Walk. 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 No, no, no suena. ¿No sabes? ¿Pero qué crees? ¿De acuerdo a las ejercicios de pronunciación que hemos estado haciendo? Walk. 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 Aja. Se escribe Walked, pero ¿la pronunciación cómo sería? Ahí tenemos que ver si la letra K vibra o no vibra. Walk. 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 Vamos a ver. ¿Cuál es la pronunciación? ¿Se termina con I? ¿Se termina con T? ¿Se termina con D? Walk. 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 No, no vibra. No vibra. Walk. 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 Si no vibra, ¿entonces qué letra vamos a usar? T. Así es. Con la letra T. Con la letra T. Perfect. ¿Ok? Vamos a ver the next one. Practice. 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 Vamos a ver. Saida. What do you think, Saida? D. The letter D. Sorry, Saida. Ajá. Dígame. Practice. ¿Con D o con T? Con D. Ajá. Va, pongámonos la mano acá. Practice. ¿Vibra lo último o no vibra? No. Ah, entonces si no vibra sería con T. Ajá. Con D. Ajá. Si vibra sería con D. Entonces en este caso sería practiced. Practiced. Ajá. Practiced. Ajá. Practiced. Ok. Let's see Manuel. Practiced. Yes. Thank you. Let's see Manuel. Watch. Watch D. Con D. Con D. ¿Vibra o no vibra la C-H? Watch. Pues para mí no vibra. Ah, ok. Entonces si no vibra sería con T. Ajá. Solamente si vibra lo voy a poner con D. Ajá. Entonces como no vibra voy con T. Ok. Sería watched. Ajá. Excellent. Let's see... Karen. ¿Cómo se ve Karen? Tengo words. Words sería T. Ok. Ajá. Entonces ¿cómo serían pasados? Dígamelo. Ah, words. Hola, hola. Dígame. Ajá. Sería worked. Worked. Ajá. Perfect. Worked. Ajá. Worked. Worked. Excellent. Ok. Acá, bueno, acá ya puse el verbo en pasado. Se me fue. Ok. Aquí es hate. Ok. El verbo que hablábamos al principio. Hate. Entonces en este caso para ponerlo, para ponerlo en pasado, únicamente pongo la D. Entonces acá tenemos que ver cuál es la última letra antes de la letra E. Entonces ¿cómo sería la pronunciación? Vamos a ver. Déjenme preguntarle a... Reina Villatoro. ¿Qué cree Reina Villatoro? Eh, creo que sí vibra. Ok. Pero ¿qué cree? Este, ¿estamos respetando la primera regla o no? Creería que se va a pronunciar con D. Ok. Ok, sí vibra. En realidad hate, bueno, hate no vibra, pero en ese caso es la regla número uno que vimos, que cuando el verbo termina con D o con T, se pone I. Ah, sí, tenemos que hacerlo con I, D. Ajá, exactly. Hate it. Excellent. Ok, hate it. Ajá, nice. Ok. Hate it. Ok. Entonces aquí caemos en la primera regla que vimos. Cuando el verbo termina con T o con D. Perfect. Let's see the next one. Play. Play. Let's see. Paul. Play. What do you think, Paul? I, D. D. Play, play, D. I, D. Ah, I, D. Ok, pero en ese caso termina con D o con T. Con D. D. No, pero el presente termina con D o con T. Play, play, con D. Ah, ok. I, D, D, N. Ok, ah, ok. Entonces el pasado yo sé que se escribe con D al final, pero el presente, en este caso la última letra, vibra. Entonces sería con D. Play, 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 perfect. Let's see Georgina, enjoy, 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 con D al final, porque vibra, enjoy. Perfect, nice, ok. Nice. Let's see. Now let me ask, Luis, listen. Listen. Ajá. Listen. D. Yes, perfect, ok. Listen, ok. Porque la N vibra, entonces, en ese caso lo voy a hacer con la letra D. Listen, D, ok. Listen. Let's see, Theo. Travel. 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 Ese sí suena, le digo. Sí suena, entonces, ¿con qué letra sería? Con D. Excellent, ok. Entonces sería, en pasado, ¿cómo lo diría usted, Theo? Play. Travel. Fly. Play. En ese caso, travel. Ah, travel. Sería, eh, travel. 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 Traveled. 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 Ah, perfect. Ok. Traveled. Let's see, Angelica. We have talk. Talk. Condit. Ah. Which one? Condit. Talk. Excellent, ok. Talked. Ah-ha. Talked. Ok, excellent. Thank you so much. Let's see. Ruth, Patricia. We have consider. Consider. Considered. Excellent, ok. Considered. Ah-ha. Considered. Excellent. The next one. Jump. Que sería saltar. Jump. Let's see. Brenda Cepeda. What do you think, Brenda? Jump. Dígame. Ajá. 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 ¿Brenda? Are you there? Ok, vamos a ver. Ah, con T dice Brenda. Ok, disculpe. Sí, creo que por la lluvia creo que eso no lo estamos escuchando, pero no se preocupe, ok. Con T. Excellent, ok. Jump. Jump. Ok, perfect. Let's see. Now, let me ask. Erika Salmerón. Try. Try. Try is... Try. D. Excellent, ok. Mm-hmm. Tried. Ok, tried. Excellent. I'm going to add the next one. Fix. Fix. Edwin Posada. Tell me, Edwin Posada. Fix. 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 letter T fixed letter T fixed excellent ok letter T fixed excellent the next one arrive eso significa llegar ok arrive let's see ¿está ahora? arrived con D excellent ok arrived arrived right excellent let's see AVE past T ok past excellent ok past past ok and the last one paint paint let's see I'm going to ask paint let me see ¿quién me hace falta por acá? Cordelia creo que no le había dicho ¿verdad? vamos a ver ¿ah? fine ¿con D? ¿con D? ¿con qué letra termina? guardale con D fine no pero la palabra en presente ¿con qué letra termina? fine fine con D ajá termina con la letra T entonces tenemos una regla especial que cuando termina con letra T ¿cuál sería la pronunciación? es paint ajá esa es la primera regla que vimos ¿cuál fue? ID se le agrega la ID ajá ID ok perfecto entonces en este caso sería painted 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 ok excellent thank you so much alright entonces aquí podemos ver las tres reglas que hemos aprendido ya mezcladas ahí como que si de verdad tenemos que ponernos a pensar ok entonces nada más no se nos olvide hay que hacer como un digamos descalificación primero solo veo si termina con la letra T o con la letra D y ahí automáticamente digamos si termina con una de esas dos letras automáticamente digo ah ok va a ser con ID like hated and painted ok ahora si el verbo principal no termina ni con T ni con D ya puedo ponerme la mano en la garganta ok y tratar de sentir si vivo o no vivo ok y ahí me toca decidir si es T o si es D ok entonces eso nos va a ayudar a mejorar la pronunciation ok como les repito eso si no se dice no se grabe en la mente entonces entre más lo decimos más se nos graba ok entonces lo vamos a repetir todo solo para que se nos vaya quedando en la mente voy a comenzar con esta columna watched ok watched 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 played played traveled 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 jumped jumped arrived arrived walked arrived walked worked worked Enjoyed Talked Tried Past Practiced Hated Listened Considered Fixed Painted 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 Acuérdense que acá solo he puesto la pronunciación, pero acá es cuando el verbo termina en ED. Ok, entonces eso es para que nos vayamos acostumbrando al pasar. Ok, entonces una vez más tenemos las tres pronunciaciones y si se fijan todos los verbos terminan en ED. Ok, salvo tried que tengo que sustituir la Y por una I y salvo chatted que tengo que duplicar la T. Ok, de ahí los demás todos terminan con ED. Ahora sí vamos a poder hacer una de las secciones de la plataforma. Ok, que sería la 4.4. Ok, It's very simple. It says change the verbs in parentheses to the past to complete the story. Vamos a cambiar los verbos que están en paréntesis al pasado para completar la historia. En este caso únicamente estoy usando regular verbs. Ok, es por eso que es fácil cambiarlos al pasado porque sabemos que únicamente les agregamos ED. Ok, hay unos acá que están en negativo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo voy a hacer una oración en negativo? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué voy a incluir cuando voy a hacer una oración en negativo? Ok, voy a ocupar DID pero en negativo. ¿Qué sería? DIDN'T Ajá. DIDN'T Y después de DIDN'T Y después de DIDN'T voy a agregar ED, ¿sí o no? No. Voy a cambiar el verbo después de... No, el verbo en presente. Ah, ok, perfecto. No, en presente. Después de DIDN'T el verbo tiene que estar siempre en presente. En presente. Únicamente voy a cambiar el verbo cuando sea afirmativo. Ok, por ejemplo. On Friday night. Ok, aquí dice que va a ir afirmativo. Entonces, ¿qué creen que sería acá? I waited. 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 Ah, perfecto. I like that pronunciation. Waited. 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 My girlfriend. Eso va en negativo. But my girlfriend. He didn't call. He didn't call. He didn't call. He didn't call. Ok. Ahora recordémonos que acá no voy a agregar ED porque está en negativo. Ok. Únicamente voy a agregar ED, así como en el caso anterior, cuando está en afirmativo. Ok. Entonces, así es como tengo que continuar todas las oraciones. Como les repito, en esta parte solo tenemos verbos regulares. Ok. Únicamente se va a enfocar en la escritura. Solamente le agrega ED. Ok. O didn't. Si es negativo. Ok. Ok. Por acá vi un ejemplo que no expliqué ahorita que lo estoy viendo. El último. Dice, and I walked to the mall. En... Estoy ocupando el verbo SHOP. En la conversación que vimos hace... Bueno, la conversación que vimos el lunes, estaba utilizando SHOP. Ok. ¿Quién se acuerda cómo estaba escrito SHOP en pasado? SHOPEL. SHOPEL. WP. Ah, perfecto. Ok. Perfecto. Esta es otra excepción. Esta es otra excepción que tenemos. Igual que CHAP. Ok. Igual que CHAP, que teníamos doble T. En este caso tenemos doble T. Ok. ¿Y cómo sería la pronunciación? SHOP. SHOP. Ajá. ¿Alguien me puede decir SHOP? No es SHOPEL. Ok. No es SHOPEL. ¿Cómo sería SHOP? ¿Cómo sería la pronunciación? SHOP. ¿Con D? SHOP. ¿Con D? ¿Con D? Con T. Ok. Porque la letra P no vibra. Ok. Entonces sería con la letra T. SHOP. 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 Entonces de ahora en adelante ya no se vale que ande diciendo, no ande diciendo COLED, SHOPED, WATCHED. No. Ok. 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 Ahora sí. Ahora sí tiene que ponerse a pensar en esos detallitos de pronunciación. Ok. Afortunadamente acá sí es solamente escritura. No es, no es, o sea, no se les evalúa nada de pronunciación. Pero sí es importante que lo manejemos. Ok. Porque sí son cuestiones de detallitos de pronunciación que son bien importantes a la hora de hablar en inglés. Ok. Ok. Entonces lo vamos a quedar hasta acá porque si ya no me queda tiempo para ver los verbos irregulares. Ok. Mañana vamos a ver los verbos irregulares. Eso es otro, eso es otro mundo. Ok. Mañana lo vamos a ver y lo vamos a practicar bastante también. Alright. So have a good night everybody and see you tomorrow. Ok. Good night. Bye. Good night. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.